sean todos muy bienvenidos a un nuevo deck por dd que lindo que es el chase en termina lo que era ese atardecer ok si visitado con shaggy's alexander josh kitty lewins dort darius basley y shere maya robinson earl a los golden state warriors de stephen carey jordan pool and wiggins draymond green y kebon looney mira ahí está un pácter para vos de stephen carey mi nombre es nacho barron y vamos a estar analizando todo lo que dejó el encuentro del santiagueño deck en lo que fue este fake blowout ustedes me dirán de los warriors ante los thunder gabriel deck ingresó en el cuarto cuarto cuando quedaban seis cincuenta y nueve y aquí fue partícipe del armado ofensivo y la asistencia al theo maledon que no convierte no pudo ser para el frenchute acá cerrándose en defensa reverso de juan toscano anderson y gary payton the second es quien mete este balón gabriel deck que ahora queda emparejado con jonathan comenga lo lleva hacia atrás por suerte la defensa del ex real madrid fue correcta y aquí hubo una intercepción colaborando el jugador del seleccionado argentino en materia defensiva emparejado con chris chiosa le pone la cola habilita a el cyborg el androide el bueno de pocoshevsky que se se va al full chris chiosa recuperación de gabriel deck y a correr porque no marca de kuminga acelerando el santiagueño el ex san lorenzo mala gesta ofensiva en este caso porque el pase termina en la tercera o cuarta fila del chase center tajerom que toma la manija del ataque va hacia la bandeja pero de reverso compi que para gabriel deck que anota de tres puntos nuevamente ty jerome llevando contragolpe gabriel deck bandeja fácil no quiere problemas chris chiosa no quiere aparecer en el post jonathan guming que ataca a ty jerome roban el balón y hay full y hay full y hay full y gabriel deck está ahí mirando esperando para el rebote bueno aparentemente ty jerome mete el primero y mete el segundo lo que pasa que lo de la mesa del control estaban tomándose un fernet porque era halloween y querían estar medio copete y le pusieron los libres al bueno de gabi obviamente nosotros los tomamos y los valoramos mientras vemos este fade away de película caras largas en oklahoma que lo que como dice nico lo que hace es perder para ganar oklahoma city tanking cayó 82 a 103 contra los golden state waters con 7 minutos del santiagueño con 3 de 3 de campo 1 1 de 3 puntos 7 puntos reales 9 puntos del planillero borracho cero asistencia es un robo un rebote ningún full mi nombre es nacho barron y espero hayan disfrutado este vídeo vayan darle amor a campeonato por bd y si no vayan a seguir viendo cualquier otro vídeo del canal que no paramos laburar voy a terminar mi mate les mando un abrazo de 3 bis 2 de tira